¡Suscríbete al canal! 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 la mano, diciendo que se acaba el partido árbitro, acabalo acabalo ya, por favor, por piedad Messi, se acabó se acabó, campeones campeones de esta perda y cap, sufriendo, arañando el título, pero campeones, 3-2, Tocayo FC, que gran partido, si nos estás viendo Tocayo, partidazo, gran equipo y campeón, solamente puede haber uno y somos nosotros, ganamos la perda y cap, esta copa de los 6 años, todos cantando, brincando, la banca a los que no jugaron, ahí vemos a Diego Costa Schneider, las 15 mil monedas vienen pa'ca, papá, por favor vamos a cobrarlas en efectivo ahí están las 15 mil monedas y vamos a ver que nos depara el destino con el pack especial que nos van a regalar, por ganar la verde cap, vamos a abrirlo con cuidado, que no se rompa el papel del sobre, que no se rompa el papel del sobre, y que nos depara el destino que nos depara el destino Neuer, ahí está Neuer oh my god Neuer, no en un sobre de regalo nos sale Neuer ay, 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 con entrado de Guzmán oh my god Neuer, William este chavo de cabeza de micrófono que es súper bueno rondón, recientemente le sacaron su en el equipo de la semana pero no puedo creer a Neuer oh my god wow, que copa esta la verde cap ha sido un camino larguísimo muy emocionante muy divertido por favor, comentenme que les salió en su sobre de la verde cap si ya la ganaron como les ha ido yo soy Cerecero y recuérdenlo que te salga Neuer en un sobre no tiene precio con Visa FIFA la vida ¡Gracias! ¡Gracias!